Hola, buenas, mi nombre es Marc Franco y trabajo como Business Manager en InnoIT. Llevo en la empresa casi un año. Mi rol dentro de InnoIT, el rol de un Business Manager en InnoIT, es bastante amplio, es un rol 360, podríamos decir. Entramos desde la prospección de clientes hasta el mantenimiento de los clientes actuales, pasando también por la gestión del equipo de consultores actuales de InnoIT. Y también participamos en el proceso de selección de los consultores para la empresa. De mi día a día en el trabajo me gusta que, bueno, es una posición muy dinámica donde hablo con muchas personas de diferentes roles, de muchas empresas, estoy todo el día, pues, bueno, conociendo gente y con diferentes tareas muy variadas. No definiría mi trabajo monótono, es todo lo contrario y esto es lo que, bueno, lo que me gusta y es mi día. Elegí InnoIT porque vi que era una empresa donde podía aprender, donde podía crecer y aprender de grandes profesionales. También, pues, bueno, vi que era una empresa muy familiar, donde el trato era muy cercano, muy personal y eso también, pues, me gustó. Venía de otras empresas donde no me había encontrado este tipo de ambiente y eso, pues, me hizo elegir. Como secreto o algo más personal, yo diría que, bueno, pues, que me gusta mucho viajar siempre que puedo. Algún fin de semana me escapo de viaje a Italia, estar este fin de semana y después también en tres semanas una persona que siempre le ha gustado mucho el deporte, siempre que puedo, pues, bueno, cuando termino el trabajo me voy a hacer deporte. Siempre he jugado baloncesto, ahora ya no lo hago, pero siempre que puedo, pues, hago algo de deporte.